I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más Ven a bailar conmigo, ven que te gustará Ven a bailar conmigo, ven que te gustará Porque yo te quiero, porque yo te adoro Porque yo te quiero, porque yo te adoro Eres mi hermosura, eres mi ilusión Eres mi hermosura, eres mi ilusión Ven a bailar conmigo, ven que te gustará Ven a bailar conmigo, ven que te gustará ¡Arriba el Salvador! ¡Arriba el Salvador! ¡Arriba el Salvador! ¡Arriba el Salvador! Ay, ven a bailar conmigo, ven que te gustará Ven a bailar conmigo, ven que te gustará Porque yo te quiero, porque yo te adoro Porque yo te quiero, porque yo te adoro Eres mi hermosura, eres mi ilusión Eres mi hermosura, eres mi ilusión Y con furia, San Salvador Ven a bailar conmigo, ven que te gustará ¡Venga bailar conmigo, ven que te gustará Pero no y si te gustará Voy, 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 voy Ven que te gustará Ven a bailar conmigo, ven que te gustará la Baila como la orquesta, orquesta salsa con amor. 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 Baila como la orquesta, orquesta salsa con amor.